Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas el Evangelio de Juan nos trae concretamente un mensaje Jesús es la vida, Jesús es el amor, Jesús es la verdad pero también Jesús cuida de sus ovejas el Señor le ha concedido a su hijo el pastorear el pueblo y Jesús hace la comparación del pueblo de Dios con las ovejas, con el rebaño el pastor que cuida al rebaño y que permite encontrar allí no solamente la congregación sino también la posibilidad de alimentar, de cuidar y de llevar a todo el pueblo por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra sobre todo para nuestras familias cuando estamos liderando con ellos todos los procesos en el hogar de comunicación, de alimentación pero sobre todo de compañía, el diálogo, la comprensión todo esto debe ser la imitación de Jesús todo esto debe ser algo maravilloso que podamos imitar del Señor para poder llevar a cabo la obra de la construcción del reino de los cielos pidámosle al Señor que nos dé la posibilidad también de pastorear en nuestras casas que nos dé la posibilidad de comprender que si alguna de las ovejas se escapa del rebaño o hay alguien que está por fuera nosotros lo podamos acoger, lo podamos llevar, lo podamos cuidar casi como esa figura del pastor que pone la oveja sobre los hombros que pone esa oveja perdida allí la cuida y la lleva no le importa si se ha caído no le importa si se ha ido no le importa si de pronto se ha llevado el proyecto por otro lado sino la posibilidad de encontrar la unidad, la fortaleza imitar a Jesús es muy importante pidámosle a Él que nos dé esa posibilidad y sobre todo como cristianos en este tiempo de Pascua la luz para poder llevar a cabo el mandato y la palabra estar congregados como pueblo de Dios dígamosle a María Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Omnipotente Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes un feliz día para todos reflexión del evangelio Gracias por ver el video.